Y vende porque vende Cuando venga la negra Esa toca de fluya Cuando venga la negra Esa toca de fluya Quiere que le de manzana Pa' mía, no Quiere que le de manzana Pa' mía, no Arroba y a pambrú que se quiere casar De casar con ambu en el barrio chamacú Que es ahora care perro en el golpe de mambindú Cucuac, cucuac, cucuac En el barrio chamacú En el barrio chamacú En el barrio chamacú En el barrio chamacú Chula vende chicha, a chocha vende chocho Si chula parte chocho, a chocha bota chocha Si chula parte lo chocho, chocha le bota la chocha Si chula parte lo chocho, chocha le bota la chocha En el barrio el chamaco 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 Chula la vende chicha Y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Y chula le parte lo chocha 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 le bota la chocha chula Cuando venga la negra esa toca de puya Quiere que le de manzana pa' milla no Quiere que le de manzana pa' milla no Arroba llama bruja se quiere casar y casar con a pu en el barrio chamacu Que es ahora caro es perro en el golpe de mambindu Chula vende chicha a chocha vende chocho Si chula parte chocho a chochaFC Si chula parte lo chocha le bota la chocha Si chula parte lo chocha le bota la chocha Y chula... En el barrio hmmm, eh! Oh, bi, Geburt! ¡Puro salón!